Las potenciales extracciones de petróleo, si lo hubiera, cerca de las costas canarias, tiene un principio y tiene un final. Es coyuntural. Señoras y señores diputados, las potenciales extracciones a llevar a cabo en el entorno de las costas canarias del petróleo no genera puestos de trabajo. No genera puestos de trabajo. Las potenciales extracciones de petróleo en torno a las costas canarias no aportan nada, desde el punto de vista económico, a Canarias. Las potenciales extracciones de petróleo en el entorno de las costas canarias pueden afectar a la extraordinaria y rica biodiversidad que tienen las aguas y las costas canarias. Las potenciales extracciones de petróleo cerca de las costas canarias pueden afectar al modelo económico de Canarias. puede afectar al recurso más importante que tiene la economía canaria y el que nos permitió, nos ha permitido, nos permite en estos momentos y nos tiene que permitir en el tiempo seguir generando bienestar porque significa globalmente el 30% del PIB en Canarias, significa aproximadamente el 30% de los empleos en Canarias y ese peso en la participación del PIB y el peso en lo que es generación de empleo es superior en la isla de la Sorte y Fuerteventura. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto que en el mejor de los casos, si se conceden autorizaciones es para llevar a cabo la extracción dentro de nueve o diez años dentro de nueve o diez años cuando la situación no es la coyuntura de hoy. una actividad que no tiene garantizado, son empleos especializados que no tienen garantizado generar empleo en Canarias una actividad que a día de hoy Canarias no tiene ningún beneficio económico la sociedad que se constituye puede inscribirse en cualquier parte del mundo la plataforma puede ser de bandera liberiana la refinería puede ser en Nigeria no tenemos unos beneficios claro para la gente que vive en Canarias y por otra parte resulta que es una actividad que puede dañar a lo que es la columna vertebral de nuestra economía esperanza gente que puede lo que es laую que están confuciando Gracias.